Ven, no me trates jamás Porque ya no te quiero Y aunque sin ti muero Te debo olvidar Pero escucha mujer No me trates jamás Eras mi fantasía Y yo te quería Tu amor de verdad Te alejaré, cancelaré Ignoraré, buscaré Aunque diga que me quiten Y si te apacharé Imaginaré Yo no quiero que me busquen Y que me llores después Te olvidaré Aunque me cueste todo Te olvidaré Aunque me cueste todo Quiero que sepan que muchachita Esto es la vida solo Yo puedo tener toda la vida Yo no me trates jamás Porque ya no te quiero Y aunque sin ti muero Te debo olvidar Pero escucha mujer No me trates jamás Eras mi fantasía Y yo te quería Tu amor de verdad Te alejaré, cancelaré Ignoraré Buscaré A otros chicas que me quiten Y te apacharé Te apacharé Imaginaré Yo no quiero que me busquen Y me llores después Corazón Lo ripiao Ya como un melocotón Y ahora tú andas En tremendo vacitón Y yo he quedado Aquí en un rincón ¿Qué estás diciendo? Que me dejaron Que me dejaron Tirado en un rincón Te olvidaré Te olvidaré Aunque me cueste el ojo Te olvidaré Te olvidaré Aunque me cueste el ojo Quiero que sepan Que muchachita Esto es la vida solo Yo puedo tener toda la vida Pues me dejaron Te olvidaré Te olvidaré Aunque me cueste el ojo Te olvidaré Te olvidaré Aunque me cueste el ojo Te olvidaré Aunque me cueste el ojo Yo puedo tener toda la vida Pues me dejaron Solo Te olvidaré Te olvidaré Aunque me cueste el ojo Te olvidaré Te olvidaré Aunque me cueste el ojo Quiero que sepan Que muchachita Esto es la vida solo Yo puedo tener toda la vida Te olvidaré Te olvidaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!